Hola Coco, hola Coquito, hola, 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 hola Coquito, hola, qué bonito Coco, esos ojos. Qué bonito ese Coco, hola, 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 hola. Hola Coco, hola, hola, hola. Hola Coco, hola, 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 hola. Qué bonito ese coco, qué bonito, qué bonito ese coco, no hablar, ella no habla, cuando uno la está grabando o hay otras personas desconocidas, no habla, solo cuando está solo con nosotros, se pone a hablar, ya dice varias palabras, no será que no es el hombre no será que no se lo mandaste a él más va a traer un pastel